...hilo de mollejas de pollo imba, eso sí, pollo imba. Necesitamos tres cebollas moradas, cinco papas holandesas, tres ajos, cuatro amarillos frescos, cuatro tomates, dos cucharadas de cilantro. Ay, me encanta el cilantro, Alexandra. Cilantro. Yo sé que te encanta, por eso lo traes. ¿Verdad? Hay algunos que dicen culantro también. Cilantro y cilantro es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Vamos a ver el segundo cuadro. Necesitamos una cucharada de vinagre tinto, dos cucharadas de soya, aceite, la cantidad necesaria, pimienta y sal. Las mollejas ya vienen empataditas, limpias, limpias, además que es un producto 100% garantizado. Súper, súper garantizado. Miren cómo vienen ya listas. Solamente aquí vamos a, igual, sal, pimienta. Ya. Y puede ser entero en este caso o si no, vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Rápidamente. Las vas a cortar. En tiritas, exactamente. Bien. Las mollejas, tío. Las mollejitas. Oye, son deliciosas. ¿Te gustan? ¿Has probado alguna vez? La verdad. Oye, no sé, no me acuerdo. Lo vas a probar hoy. Ahora voy a probar. Son deliciosas. Yo probo todo lo que haces. Sí, la verdad que sí. En anteriores me acabé todo tu matambre. Cinco kilos. La verdad que sí. Miren, ahí. Simple. Y lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Agregarle solamente un poco de aceite. Calientito con el aceite. La sartén o el wok, que también se le llama. Ya lo tenemos caliente igual. Ok. Ahí. A ver. ¿Y cómo están mis fans de unos 70? Voy a encargar ahí que me busquen una canción de unos 70, la más movida. Vamos a ver si son unas fans de verdad. Tranquila, chicas. Yo no soy mala. Tiene cara de mala, pero no es mala. ¿Verdad tengo cara de mala? No, para nada. Miren, aquí vamos a agarrar lo que es el ajo igual. Ajito. Ajo. Que el ajo me encanta. Para todas las comidas me gusta utilizar lo que es el ajo. Más o menos cuánto de ajo le ponemos. Por lo menos dos dientes de ajo procesado. Ya triturado, exacto. Y si en casa tenemos lo que es el ajo en polvo, igual nos sirve. Claro, mucho mejor. Miren. Ay, qué rico. Ahora, la cebolla está cortada en gajos. No tenemos que esperar a que esté bien cocido. Salte, 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 salte. Exactamente. Show en la cocina. Ahí vamos a agregarle también lo que es los tomates. Tomatito. Engajos igual, por favor, Sandrita, hermosa, preciosa, amorosa mujer. ¿Eh? ¿Y usted está? Algo quiere conmigo, ¿no? Oye. O sea, algo me va a pedir, ¿y eso? Sabes que sí. Esto es gratis. ¿Qué es esto? Vinagre tinto. Uy, me encanta. Solamente un chorro y aquí viene el encanto. Soya. Salsa soya. Exactamente. Por eso no le hemos agregado mucha sal porque la salsa soya ya tiene su sal. Perfecto. Ahí vamos a mover un poquito. Tomen cuenta cómo estamos haciendo y saludamos a todo el país porque siempre está escribiéndonos a nuestras redes sociales y por supuesto nosotros muy, pero muy atentos a todos sus comentarios. De verdad, qué placer. Miren, como gordición estamos utilizando y vamos a preparar lo que son las papas fritas, ¿ya? Papas fritas. Ahora, esto tenemos que dejar por lo menos unos 5 a 7 minutos. 5 a 7. Ah, por favor. Pero lo vamos a tapar, ¿para qué? Para que comience a sudar y obtengamos más jugo. Ah, para eso se tapa. Exactamente, ¿ya? Ahora, vamos a hacer aquí, por favor, mi Sandrita hermosa. Yo te voy a ayudar en lo que tú me pidas. Alcánzame entonces lo que es el plato. Ay. ¡Epa! Pero no las accidentes, Alex. Eso es lo que pasa, pues, en la cocina. No ves que esto nos cuesta plata. Ya, ya me hice tratar hoy día. Por favor, Sandrita, por acá. Imagínate si me cobraran todo lo que rompo. Mira, aquí también vamos a agregarle lo que es el ají fresco amarillo. Ah, pensaba que era pimentón. No, ají fresco amarillo. Ají. Ese es el ají también que lo conocen como el ají amarillo peruano. ¿Ya? ¿En serio? Sí. Estamos utilizando lo que son rabanitos por acá. Bien. Por ahí. Ahora también lo que son las papas fritas. Aquí ya tengo preparadas. La presentación siempre se luce, Alexander, porque todo entra por los ojos, ¿verdad? Siempre, toda la vida. Ahí vamos con las papas. Por favor, Sandrita. Y me imagino que mi público tiene hambre. ¿Dónde está ahí, no, chicas? Ahorita van a comer. Muy bien. Ahora sí. Comenzamos, miren. Mira eso, por Dios. Aquí ya tengo por acá. Mi Sandrita hermosa, si me puedes alcanzar. ¿Qué hago? Un cucharón. Un cucharón. Aquí viene, así, miren. ¿Cuál cucharón? Oye, qué exagerada, Dios mío. Ya tú eliges, porque no sé qué. La alegría es... Naranja. Entonces, ese color, obviamente. A ver. Oye, estoy agarrando pesado, me estás haciendo reír. Pero, ¿y qué voy a hacer? Yo elegí cuál cucharón. Javier, ahora sí. Pon el juguito, por favor, por acá. Ah, ya, ok. Ahí está. A ver, yo voy a comer esto con cucharón. Con cucos. Con...